El objetivo de la nueva regla de gasto es, ante todo, un objetivo anticíclico. Trata de evitar que en épocas de bonanza el gasto público crezca por encima de la economía y que así incremente su peso relativo, que por cierto ocurrió, por ejemplo, de 2002 a 2004, y recaliente la economía. Se trata de evitar, en primer lugar, que cuando se recaude por encima de lo previsto, cuando haya más ingresos de los previstos, estos mayores ingresos se utilicen para incrementar el gasto. No, los mayores ingresos en un ejercicio económico por encima de lo previsto se utilizarán para reducir deuda. En definitiva, tratamos de complementar las reglas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo queremos hacer en el ámbito de las comunidades autónomas a través de un acuerdo. ¿Por qué? Porque debemos respetar la Constitución y el principio de autonomía financiera que establece la Constitución para las comunidades autónomas. El primer trimestre de este año vamos a crecer más que el último trimestre del año 2010. Y, por tanto, aunque sea con lentitud, las ganas de crecer de la economía están ahí. Y de manera muy evidente, gracias a la exportación. Y esto tiene un altísimo valor si lo conseguimos mantener. Y todos sabemos por qué. Porque si hemos tenido un desequilibrio estructural en los 15 años de crecimiento de la economía española, ha sido que había un crecimiento excesivo de la demanda interna en comparación con la demanda externa. Eso se traduce, como nos pasó, en que necesitamos una alta financiación del exterior porque comprábamos muchos más productos de los que éramos capaces de vender al mundo. Y tenemos que reorientar ese desequilibrio. Ya se ha producido una gran reducción del déficit exterior, pero si seguimos ahondando en exportar más, exportar más, exportar más y ganar cuota de mercado, la consecuencia razonable y lógica es que tenemos que pedir prestado menos, menos y menos al exterior, con lo cual nuestra necesidad de endeudamiento es menor, nuestra capacidad de ahorro mayor y nuestros fundamentos económicos mejores. Tengo que coincidir plenamente que este Consejo Europeo es un consejo lleno de logros, de gran envergadura. Ponerse de acuerdo en temas de tal complejidad y donde están afectados los intereses nacionales de una manera tan evidente como es la gobernanza económica, el nuevo régimen del pacto de estabilidad y crecimiento, el pacto por el euro, el mecanismo de estabilidad financiera, que en sus aspectos técnicos no es que haya que saber latín, es que hay que saber matemática superior para aproximarse a algunos de los conceptos, porque son extraordinariamente técnicos, pero que todo eso se haya hecho, más una posición sobre Libia consistente y sobre el Mediterráneo, es un gran logro. Es una buena, una buena respuesta europea. Me alegro de coincidir, señor Durán, que en una idea Europa no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Europa no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos.